La hora de despertar a una nueva realidad. A un lienzo en blanco que pinté con paz y calidez. En mi nueva era, la decisión es tuya. Vivir con tranquilidad o en una lucha sereniente. Vivir con júbilo y prosperidad. O en una amarga rivalidad. Puedes enfrentarte a otros. Como enemigos jurados. O unirte a ellos como hermanos. Pero se está gestando una tormenta. Y pronto descubrirás. Que incluso en esta nueva era. Siempre hay una con... Siempre hay algo por lo que luchar. Elegiste desafiar la paz. Elegiste la guerra contra un dios. Aquí tenemos como enemigos. Escbildable. Leccese de la guerra contra un delaser. Ocho. 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 Ya me harté de ti. Entonces vete, antes de que te aplaste. ¡Fuera! Hoy, demostraron ser dignos de unirse a mis campeones. Vamos, antes debo reunir a otros campeones. ¿Qué quieres? Cento, es la espada de mi familia. Cento es mía y no renunciaré a ella sin pelear. Cento es mía y no renunciaré a ella sin pelear. Cento es mía y no renunciaré a ella sin pelear. ¡Suficiente! De acuerdo, rebobinemos. ¿Quién eras tú? Lord Liu Kang, protector de la tierra. Dios del fuego. ¡No! 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 Tienes habilidad, Raiden, pero te falta experiencia. Compenso la falta de experiencia con corazón. Si tu enfermedad se da a conocer, te enviarán al desierto. Solo quiero lo que es mejor para ti. ¿O codicias el trono en secreto? ¡No! 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 ¡So! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!